Estimados hermanos, como Iglesia Universal, siempre vamos a estar en favor de la vida y de la verdad. Porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Lucas 19, 40 Estamos con la obligación y con el deber, no solo moral, sino también con el deber cristiano de denunciar las diferentes injusticias que se van cometiendo, sobre todo con la población vulnerable, con aquellos hermanos que no se pueden defender. ¿Qué clase de cristiano soy yo? Los cristianos de la orilla del mar o los cristianos de mar adentro. Los cristianos de orilla del mar son aquellas personas que viven superficialmente, que no saben y no han experimentado quién es Jesucristo. No se lanzan al mar de la vida porque tienen miedo a la aventura del compromiso de Dios. O también los cristianos de mar adentro. Son todas aquellas personas como usted que nos está viendo por este medio. Señor, señora, los jóvenes, los estudiantes, los empresarios, profesionales, militares, policías, nuestros albañiles, nosotros mismos, que están en una constante búsqueda para profundizar el mensaje de Dios. Tienen temor, pero se lanzan a la aventura de la vida cristiana. Reza, ora, dobla rodilla, pide perdón. Sabe y ha tenido la experiencia de Dios. Estimados hermanos, que la experiencia de estar viviendo la terrible pandemia nos enseñe a ver el rostro sufriente de Dios en las personas más necesitadas.